Siete de noviembre son exactamente las dos y cuarto de la tarde. Vengo del Palacio de Justicia para ver cómo iba el caso de Iván Buscategui y de Ramón Bravo, presidente de la Federación de Centros Universitarios y director de comedores de la universidad, que han venido siendo hostigados sistemáticamente desde el gobierno regional. No podemos edulcorar las palabras a la hora de señalar a los responsables. Desde el mes de julio comenzaron con esa persecución contra estas dos personas, igual que contra mí y contra la rectora y contra varias personas de la universidad, con argumentos buscados en el basurero de la mentira, pero con la única intención de satisfacer los caprichos de quien en mala hora se encuentra en el Capitolio de Carabó. Obedeciendo órdenes de allí, del inquilino del Capitolio, es que hoy se encuentran privados de libertad Ramón Bravo e Iván Buscategui. Ayer lo fue a buscar una comisión del 6CPC con una orden de captura. Señores, las órdenes de captura se emiten cuando hay negativa de ir a declarar. Esto es un caso que viene desde el mes de julio, donde ya ellos han declarado, se han presentado las veces que han sido llamados e inclusive hay auditorías contables hechas por el mismo 6CPC, donde determinan que el comedor está en buenas manos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De funcionarios públicos, llámese jueces, fiscales, funcionarios policiales del 6CPC que se están prestando a un juego macabro, a un juego político que no tiene nada que ver con la justicia ni determinar la verdad. Se están prestando para satisfacer caprichos del inquilino del Capitolio de Carabó. Les recuerdo, léanse la constitución, esos delitos que ustedes, funcionarios públicos, están cometiendo no prescriben. Este régimen va a caer. Tarde o temprano caerá. Probablemente los jerarcas huirán con sus alforjas llenas, pero muchos de ustedes se tendrán que quedar y ustedes serán sentados en el banquillo de los acusados más temprano que tarde porque esos delitos no prescriben.